¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras en esta noche? ¡Pero adelante, mande a las solteras! ¡Solteras arriba! ¡Eso! ¡Solteras arriba! ¡Vámonos! ¡Solteras, solteras! ¡Vámonos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sayamos bailando! ¡Sayamos cosando! ¡Sayamos bailando! ¡Rádio Inferio! ¡Salud! ¡Azul, Asunción Viste! ¡Hola, está el Flordino! ¡Gracias! ¡Salud, señora Gita! ¡Oye, oye! ¡Vuelve más, muñecitas! ¡Eso, muñecita! ¡Eso, muñecita! ¡Que baile la vida! ¡Vamos! ¡Eso, muñecita! ¡Eso, muñecita! ¡Eso, muñecita! ¡Vamos, Marito! ¡Eso, muñecita! ¡Eso, muñecita! ¡Que baile la vida! ¡Vamos! ¡Arriba la paz! ¡Eso, muñecita! ¡Doc, pierda la paz! ¡Eso, muñecita! ¡Vamos! ¡Adiós, muñecita! ¡Eso, muñecita! ¡Eso, muñecita! ¡¿Qué es Marqués?! ¡Lópezos a Rima! ¡Lópezos a Rima! ¡Sarcy! ¡Lópezos a Rima! ¡Lario Arriba! ¡Caulosi! ¡Locicero! ¿Y dónde estamos, cheleros? ¡Cherinos a Rima! ¡Cherinos a Rima! ¡Lópezos a Rima! ¡Cherinos a Rima! ¡Arriba la gente del Sibbo! ¡Seña 20! ¡Y Chukubuera! ¡Ding, Ding, Dib, Ding, Ding! ¡G strainos a Rima, Ding, Ding! ¡Cherinos a Rima! ¡F JASON!